Pues muy buenas noches a todos ustedes que están asistiendo a esta conferencia tan interesante sobre la sismicidad y el comportamiento de los edificios, las casas, las escuelas, todo lo que sería la estructura que está recibiendo el impacto del sismo. Bueno, para nosotros es un honor el día de hoy y doy la bienvenida a nombre de la revista México Educativo, a nombre también del equipo técnico que nos está auxiliando a grabar esta conferencia. También a nombre del director del consejo editorial, el doctor Octavio Paredes López, el compañero encargado de la editorial, Pablo Cano, el licenciado Pablo Cano y el encargado del control, el filósofo Juan Félix. Todos ellos damos la bienvenida al maestro, pues el ingeniero tan destacado que tenemos el día de hoy, que es el ingeniero Carlos Magdaleno Domínguez. Desde luego, a todos los que están presentes para escuchar su conferencia, también les damos la bienvenida a nombre de la revista México Educativo y procedemos a continuación a leer su semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy. El ingeniero Carlos Magdaleno Domínguez, nació en Acatlán, Puebla, en 1943. Estudios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo el título de ingeniero civil con mención honorífica en su examen profesional. Estudió la maestría en estructuras en la sección de estudios de posgrado e investigación en la propia Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de actualización sobre deragado de costas en la Universidad A y M de Texas en 1970. Estructuras de concreto resistentes a sismos y modelos de estructuras de concreto en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto entre 1974 y 1976. Análisis dinámico de estructuras especiales, comportamiento no lineal de concreto y sus aplicaciones en ingeniería y comportamiento de pilotes sometidos a cargas laterales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo estudió entre los años 1977, 1978 y 1979. El análisis y diseño estructural asistido por computadora y diseño sísmico de muros de concreto en el Instituto Politécnico Nacional entre 1984 y 1990. Tenemos también que estudió análisis y diseño estructural. Ah, bueno, ya lo mencioné. El docente en el video y modelo educativo basado en competencias en el Instituto Politécnico Nacional de 1990 a 1996. Se inició como docente en marzo de 1969 en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en las carreras de ingeniería civil e ingeniero arquitecto. Voy a solicitarles que cierren sus micrófonos, excepto el ingeniero Carlos Magdaleno, quien es el conferencista, pero les suplico que cierren sus micrófonos. Estamos llevando a efecto la presentación de la asemblanza curricular. Decíamos que también ha participado como docente en el Instituto Politécnico de la Constitución en 1984 y 1993. Te amo, bye. En la Universidad Autónoma de Guerrero en 1973. En el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto en 1980 a 1984. En el Centro de Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de México en 1980. En el Instituto Tecnológico de Tehuacán, Puebla en 1981. En la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en 1983. En el Instituto Tecnológico de La Paz, Baja California en 1983. En el Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, 1984. En la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 1984. En el Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos, en 1985. Ha dictado 26 conferencias en diferentes instituciones de educación superior de México. Dentro de los trabajos de investigación que ha desarrollado, se encuentran análisis de muros de constante para edificios. Para edificios, desarrollo de programas de computadora para análisis, diseño de estructuras y análisis sísmico. De los que han surgido, tesis profesionales, artículos técnicos y ponencias. Ha dirigido 61 tesis profesionales en el Instituto Politécnico Nacional y 4 en el Instituto Tecnológico de la Construcción. Es autor de los libros Análisis Sísmico Modal, Análisis Matricial de Estructuras Reticulares. Dos libros magníficos. Ha publicado apuntes sobre teoría de la elasticidad, diseño de cimentaciones superficiales, análisis de cascarones, análisis de placas y diseño de edificios de concreto reforzado. Ha realizado las revisiones técnicas de cinco libros, entre ellos Mecánica de Materiales de los autores J.M. Giri y S.P. Timoshenko de la Editorial Iberoamericana en 1984. El otro libro, parece que hubo una interferencia. Seguimos con la lectura, ahorita lo corregimos. Ahorita, Mecánica de Materiales de los autores. Luego, otro libro fue Mecánica de Sólidos de T.G. Lardiner y R.R. Archir del Editorial Magrau Gil en 1996. Los cargos académicos desempeñados por el ingeniero Carlos Magdaleno Domínguez han sido los siguientes. Jefe de Estructuras de Ingeniería, suplico que quienes están entrando, cierren sus micrófonos, por favor. Estamos haciendo la presentación de la semblanza del ingeniero Carlos Magdaleno. Gracias. Tenemos entre los cargos que ha ocupado el de Jefe de Departamento de Estructuras de Ingeniería Civil de la ESEA, del IPN, de 1972 a 1977. Subjefe administrativo de la sección de graduados de la ESEA, IPN, entre 1973 y 1974. Coordinador de Cursos de Ingeniería Civil del Centro de Educación Permanente del IPN, de 1979 a 1980. Subdirector de Ingeniería Civil de la ESEA, de 1980 a 1983 y de 1986 a 1988. Tenemos también en la semblanza del ingeniero Carlos Magdaleno, que ha sido jefe de Departamento de Estructuras y Materias Básicas en el Instituto Tecnológico de la Construcción de 1988 a 1993. El Colegio de Ingeniería Civil de México lo premió en 1977 la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de la Construcción, en 1989. El Premio Nacional Mariano Hernández Barranchea, en 1997, del Colegio de Ingeniería Civil de México. El reconocimiento por su labor meritoria en el campo de investigación por el Instituto Politécnico Nacional. El Premio a la Excelencia Profesional en 1998 o la Asociación de Mujeres Ingenieras Asociación Civil. Todas las características mencionadas en la semblanza hicieron posible que el ingeniero Carlos Magdaleno Domínguez se hiciera merecedor al Premio Fundación ICA a la Docencia en la Ingeniería Civil. Así de que vamos a proceder entonces, vamos a proceder a darle la palabra al ingeniero Carlos Magdaleno Domínguez para que nos haga la exposición de su conferencia. Si tiene su presentación PowerPoint. Bien, buenas noches a todos. Principalmente. Perdón maestro, se está compartiendo ya su pantalla. Maestro Balfred Navas Figueroa por hacerme esta invitación. Este ya nos está compartiendo su pantalla, ingeniero. Bueno, bueno. Bueno, que empiezo. No, está, está un poco. Voy, sigo con la conferencia. Adelante, adelante, ingeniero. Ya se ve su imagen. Ya se ve la imagen. Correcto. Muy bien, está correcto todo. Se oye mi voz. Muy bien. Se oye su voz. Perfecto, se oye bien y se ve la imagen. Adelante. Correcto. Bueno, como les había dicho que saludo a todos. Inclusive de algunos exalumnos de hace ya más de 50 años. Que les tuve como alumnos allá por mil novecientos setenta y tres. Me da mucho gusto que estén acompañando. Trataré de ser breve para que, pues, sea amén a la plática que tenemos. Bien, le había dicho al maestro y así dice los carteles que te pronuncié de toda la cuestión de la difusión, que era comportamiento sísmico dinámico de construcciones. Porque en realidad voy a platicar un poco sobre el comportamiento que tienen cualquier tipo de estructuras, aunque particularmente me voy a dedicar a los edificios, que es más común en mi caso. El comportamiento dinámico de las estructuras y de los edificios, ya sea pequeños, grandes, pues, es la respuesta fundamentalmente que tenemos entre los diferentes tipos de cargas que se nos puedan presentar. Las cargas dinámicas, a diferencia de las cargas estáticas, la respuesta que tenemos de ellas no es una, sino son varias. O sea, son gráficas de desplazamiento. Ustedes recordarán cuando tenemos una viga simplemente apoyada y le aplicamos una carga, pues, tenemos un desplazamiento. Si está empotrada y libre, pues, el desplazamiento sería P, la carga que estamos aplicando, la longitud de la estructura, P le ubica sobre una característica, o la característica elástico geométrica, el material que se tiene y la característica geométrica de la sección transversal. Pero si esa misma viga yo le aplico una viga dinámica, una viga que es esta repetición de tiempo, obviamente la respuesta ya no va a ser una sola, tiene que ser mucha respuesta a las que tenemos. Y podemos determinar tanto su desplazamiento, como su velocidad, como su aceleración. Eso es lo importante. Aquí en la figura yo presento estas dos torres que se encuentran en Chicago y me imagino, bueno, la imaginación que tiene el ingeniero, el ingenio que tiene el ingeniero, que cuando tiene una carga, en el caso de los sismos, en la parte inferior, pues, esa estructura se empieza a desplazar, se empieza a mover. Y lo que me interesa es la historia de cómo se va a desplazar esta estructura. Pero no solamente puede ser es un tipo de carga que esté aquí en el subsuelo de la estructura. Puede ser que sea una explosión aquí en la parte de la atmósfera. Y esta entonces también le transmite ondas a la estructura que hace que se mueva. El comportamiento que esté haciendo sobre la estructura, que esto hace que se mueva la estructura. Ese comportamiento es el que en síntesis voy a tratar de recordarles a ustedes, si es que no lo han visto, y si ya lo es por primera vez, por los jóvenes estudiantes que me estén escuchando, pues, les diré lo siguiente. Hay una parte muy importante, así como la estática de las estructuras, la dinámica de las estructuras. La dinámica de las estructuras, para poderlas estudiar, las convertimos en dos tipos de sistemas, sistemas continuos y sistemas discretos. Los sistemas discretos es conocer el conocimiento en ciertos puntos de la estructura. Los sistemas continuos se determinan los desplazamientos a milímetros, es decir, todo depende de dónde lo quiero, lo sustituyo en la ecuación y determino las características que quiero. En este caso pueden ser los desplazamientos que van a ser los que vamos a ver a continuación, muy diferente entre ellos. Los sistemas discretos, que es lo más común que hacemos, porque normalmente nos dan ciertos puntos para determinar esos desplazamientos o esas velocidades, esas aceleraciones o esas fuerzas. Entonces las dividimos en lo que le vamos a llamar grado de libertad. Grado de libertad o coordenada generalizada no son más que desplazamientos de la estructura, ¿no? Y así vamos a hablar de estructuras con un solo grado de libertad o con varios grados de libertad. Cuando estudiamos las estructuras van a intervenir fuerzas. Normalmente en estática, las que existen son las fuerzas elásticas y las fuerzas o cargas estáticas. En los premóblemos dinámicos no, porque además de estas existen las fuerzas de inercia, que es una propiedad inercia a las estructuras. Existen otras fuerzas que impiden el movimiento. Estas son las fuerzas de amortiguamiento y el amortiguamiento es una fuerza también muy importante que debemos dar a la estructura. Las cargas dinámicas que podemos tener sobre las estructuras son muy variables. La más importante en el tema que estoy tratando, pues es el sismo. Y de los sismos también, pues hay sismos naturales y sismos artificiales. Los sismos naturales son los que nos preocupan más, son los de la naturaleza. Y de esos, a su vez hay dos, que son los sismos volcánicos y los sismos tectónicos. Y estos pueden ser pequeños o grandes, o sea, microtemblores o macrotemblores, ¿no? Pueden ser lo que estén sucediendo. Normalmente los temblores están constantemente diarios, se registran. Cientos se registran de temblores. Otras de las cargas dinámicas que actúan sobre las estructuras son el viento. El viento es una carga que nos debe preocupar en zonas donde hay siglones. Pero el viento, pues sí, se puede en cierto modo predecir. Los huracanes se pueden predecir con anticipación. Y entonces, pues es fácil que se pueda prevenir a la población de estos efectos. Hay efectos, por ejemplo, como el oleaje, que resulta muy importante en plataformas marítimas que están dentro del mar. Las explosiones que a veces las provoca el hombre o las explosiones que son los que generalmente se consideran los temblores. Los impactos o choques como los que pasaron en las torres de Nueva York, ¿no? La maquinaria, es que la maquinaria también es una de las cargas muy importantes en las estructuras, las máquinas. Y los vehículos en el caso de puentes. En el caso de puentes, el constante paso de vehículos de diferente peso y diferentes movimientos que tiene la carga dinámica, pues hace complejo el movimiento que tenga la estructura. Aquí en el siguiente esquema que les presento, ilustro. Esto que ustedes tienen, esto que trato de ilustrar aquí, es una estructura. Aquí ahí está una estructura, otra, otra y otra. Esta estructura es la que voy a considerar que se va a liberar. Es la que estudia el ingeniero civil. El ingeniero civil. Esto que tengo aquí es la carga dinámica que va a estar actuando sobre la estructura. Por ejemplo, esta carga dinámica es muy sencilla. No es una carga periódica, es una senoide. Esta también es una función periódica que la puedo representar como un conjunto de senos y con... ...el viento. También, tal vez, pueda escribir la ecuación que tiene esto, esta, esta. Puedo escribir la ecuación. O sea, puedo representar esa fuerza matemáticamente por medio de una expresión. Pero hay... Por favor, silencien sus micrófonos. ...está hablando el maestro, el ingeniero... Pues es la rachera, bueno, la que yo ocupo para mis hamburguesas... ...cargas de tipo de sismo. Es una carga aleatoria. Es muy difícil poderla representar matemáticamente. Entonces, todo esto, todas estas cargas, se pueden representar. Bueno, gracias. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien puede apagar su micrófono? Bueno, ya creo que ya. Silencien sus micrófonos. Somos más de ochenta personas las que estamos mirando. Les pido respeto para el conferencista. Silencien sus micrófonos o abandonen la conferencia, por favor. Silencien sus micrófonos o abandonen la conferencia. Adelante, adelante, ingeniero. Apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces, como le iba diciendo, es eso precisamente. De todas estas cargas, pues la que me interesa es esta de acá, ¿no? Y además es la más compleja que tengo. Tendría que recordar un poco sobre los temblores tectónicos. Los temblores tectónicos, aquí está nuestro mundo, nuestras tierras, y precisamente aquí estamos nosotros, en esta parte, ¿no? En esta parte, aquí está la Ciudad de México, y es una gran zona, como ustedes pueden observar, desde Chiapas hasta Colima, y luego aquí entramos a esta zona que no la estamos viendo, pero es la falla de San Andrés, ¿no? Bueno, toda esta parte es lo que tenemos, y si observamos la construcción, vemos que es una de las partes más pobladas que se tiene en la República Mexicana, y ahí el interés que tenga el estudio de este. Por aquí hay una ilustración en donde presento el mecanismo de los temblores. Aquí tenemos la falla, esta es una plática pues extensa, muy bonita, sobre los diferentes tipos de falla que se provocan en los temblores tectónicos, a lo que comúnmente le llamamos foco, un puntito, pero en realidad son zonas grandes de kilómetros en donde hay fractura de rocas, o hay un fenómeno de introducción, ¿no? De tal manera que genera una ruptura, y estas se provocan a través de una serie de ondas que hay de diferentes tipos. Hay unas ondas que tienen mayor velocidad que otras, y que son las que nos llegan primero al edificio. Esto te puede modelar, en ongeología se puede modelar, pero lo que nos interesa aquí, después de esto, es precisamente lo que a algunos maestros le llaman la firma del temblor. Aquí tenemos una gráfica del temblor en donde está representada la acción, y aquí está representado el tiempo. Esto se puede integrar un poco, y podemos llegar a las velocidades, entonces, integramos y llegamos a los desplazamientos. Observen ustedes, por curiosidad nada más, cómo aquí las aceleraciones tienen muchas altibajas de valores, aquí es más visible, y aquí todavía es menos que esos movimientos que está provocando un temblor sobre las estructuras, y podemos considerar en realidad los movimientos en todas direcciones, pero trabajando podemos pensar en algunas zonas, como la Ciudad de México, que es un caso especial, que las ondas son horizontales las que más nos interesan, por las que podemos analizarlo. Bueno, pues todo esto es un estudio, es un estudio de biología y de ingeniería civil para poder interpretar estas gráficas, sobre todo el aerograma. Pasamos ahora, aquí en esta que les represento, pues es lo que estaba haciendo, es ver cada una de las funciones que tenemos del dibujo anterior. Para poder determinar los desplazamientos en la estructura y por consiguiente las fuerzas que está provocando los temblores, pues entonces necesitamos recordar la teoría de vibraciones mecánicas, y hay cuatro tipos de vibraciones, así las consideramos, en realidad son dos, la vibración libre, que le ya puedo llamar simple, y la vibración libre con amortiguamiento, y la otra es la vibración forzada, y la vibración forzada con amortiguamiento. En la práctica, en realidad se presentan fundamentalmente este tipo de vibraciones, forzada con amortiguamiento, y libre con amortiguamiento. Siempre habrá amortiguamiento en una estructura, el amortiguamiento inherente que tienen las estructuras, esas es debido al material, es debido a la topología de la estructura, o sea, la forma, tendrá un amortiguamiento en las estructuras de concreto, y tendrá otro amortiguamiento las estructuras de acero, de madera, o de mampostería, pero además la forma como están hechas, no es decir, si son losas macizas, si son losas aligeradas, el tema de piso que se tiene, tiene importancia, el tipo de fuerza, o amortiguamiento que tenemos en la estructura. Si nos ponemos a estudiar estas vibraciones, una de las partes importantes que salen en la vibración simple, o en la vibración libre, es el amortiguamiento, perdón, es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Uno habla de frecuencia y periodo. La frecuencia es la raíz cuadrada, matemáticamente, de la rigidez entre la masa de la estructura, y la masa de la estructura, no es más que el peso de la estructura, entre la aceleración de la gravedad. Quiere decir que si no tomamos en cuenta mucho la aceleración de la gravedad, no va a variar la masa, la masa va a ser constante, no. Obviamente, eso es cierto, pues aquí en la Tierra, porque ya, por ejemplo, si se trata de viajes interplanetarios, pues no, ahí la gravedad sí tiene mucha importancia, pero no nos metamos en eso. Aquí solamente hablaremos de problemas terrestres. Pero la rigidez es precisamente lo que interviene para el cálculo estructural. La rigidez es tan importante en una estructura que la evaluación de ella le dedicamos, por ejemplo, en otros planes de estudio un semestre, ¿no? Y hablamos del método de las rigideces, porque ahí hablamos de este término de la rigidez, que depende de la geometría y del material que interviene en la estructura. Así, por ejemplo, yo puedo como ingeniero civil no cambiar la carga dinámica. La carga dinámica tiene una historia y esa yo la tengo que respetar, pero lo que yo puedo hacer es cambiar la estructuración de la estructura. La puedo cambiar si tengo un proyecto de concreto, pasarlo a cero, meterle algunos elementos reforzados, mucho así es concreto reforzado, porque así lo necesita. Pero eso me lo va a decir el análisis de la estructura. Por eso es que yo le doy mucha importancia a este tema cuando hablo de la frecuencia de vibración de la estructura y del periodo de la estructura, que eso pues lo enseñaron en física. No es más que dos veces pi entre la frecuencia. Entonces hay una hermandad entre la frecuencia y el periodo y ahí tiene un significado cada uno de ellos. La vibración forzada no es más que la presencia. Aquí está presente la carga dinámica. Aquí está ausente, pero estuvo presente y se ausentó y la estructura siguió vibrando. Esa vibración es la vibración libre o simple. Pero si está presente, entonces se van a presentar los desplazamientos, pero debido a la fuerza que tenemos ahí. Entonces cuando la fuerza deja de actuar, pasamos a la vibración libre. Y ahí entonces que haya de vibración simple a vibración forzada, que son pues hermanas, por decirlo así. Cuando uno se va, ya se queda la que está aquí. Esta sería eterna, pero viene una fuerza que se llama amortiguamiento, que hace que se vaya calmando ese desplazamiento de la estructura, sus velocidades, sus aceleraciones, y llegar hasta un problema estático. Es lo que normalmente le damos más importancia en el estudio. Bien, ya tengo esa historia de lo que se me puede presentar, y ahora me meto a un sistema discreto con una sola masa. Aquí tengo una sola masa. Esta masa que está aquí puede tener en general, si está en el espacio, tres, seis desplazamientos. Tres desplazamientos lineales. Vamos a ubicar el eje X, el eje Y, y perpendicular a la pantalla, el eje Z. Por lo tanto, hay un movimiento en la dirección X, en la dirección Y, y en la dirección Z. Y rotaciones alrededor de X, alrededor de Y, y alrededor de Z. Se dice que esta masa tiene seis grados de libertad. Eso resulta complejo, ¿no? Y hasta ahora, todo lo que hemos estudiado, lo podemos reducir a uno, a dos, o a tres. Cuando lo hacemos en el pizarrón, normalmente consideramos una sola dirección. ¿Qué es la dirección X? Pero, hay programas de computadora que consideran la dirección X, la dirección Y, y la fuerza alrededor de Y, o, perdón, dicho, el par de fuerzas alrededor de Y, que se llama torsión. Entonces, está el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, o en Z, puede ser dos, y la torsión del edificio. Y eso ya es un avance bastante. Yo solamente aquí, como en toda la teoría que se desarrolla, en el plano, voy a considerar que hay un desplazamiento horizontal. Y esto que está acá, lo puedo modelar de esta manera. De tal manera que haya un desplazamiento horizontal, y que ese desplazamiento horizontal, para que lo mantenga en equilibrio, en un instante, esta sea una fuerza de inercia, una fuerza de elástica, y una fuerza de amortiguamiento. Son tres fuerzas, y esta es la otra fuerza que mencionaba, la fuerza de excitación, es el problema completo. Cuando tengo estas cuatro fuerzas, tengo que permanecerlas en equilibrio. Estaba leyendo un artículo de Aeronáutica, y me llamó la atención, porque decía, cuando el cuerpo está en movimiento, la fuerza de amortiguamiento que se presenta, es el colchón de aire, que tiene al estarse moviendo el avión. Luego, entonces, el modelo que se hace, es similar, no, es similar a esto, porque el amortiguamiento que tiene, además del amortiguamiento de la estructura, lo que tiene aquí el otro amortiguamiento, es el colchón de aire. Si este móvil que tenemos aquí para, es lo que va a pasar. Ya no existe este colchón, y entonces viene para abajo la estructura. Resulta, pues muy interesante, esta situación. Al establecer el equilibrio de esto, entonces podemos establecer esta ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, yo le digo a mis alumnos, ya más, ya entiendo más la situación, a las de hace algunos años, ¿no? Y les digo que toda la dinámica estructural está aquí, que es la fuerza de inencia, la fuerza de amortiguamiento, la fuerza elástica, y la fuerza dinámica. Cuando esta fuerza dinámica, se convierte en fuerza estática, entonces no hay velocidad, y no hay aceleración, y por consiguiente, el problema se convierte en estático. Este es la matriz de rigideces, este es el vector de desplazamiento, y este es el vector de cargas que tiene la estructura. Y esta es otra ecuación de todo el estudio de la análisis estructural. Si yo me quisiera meter y estudiar a ustedes solamente problemas estáticos, pues de esta ecuación tomaría estas dos. Así como en métodos energéticos, que partiendo de la primera ley de la termodinámica, donde se mete energía estática y cinética, entonces al no haber movimiento, desaparece energía cinética, y los problemas se convierten en estáticos. Todos los problemas en ingeniería, de hidráulica, de mecánica, de suelos, todos, en la cuestión de la ingeniería matemática, pues simplemente se convierten a ecuaciones. Hay un librito por ahí que leía de las cinco ecuaciones que gobiernan al mundo, y entre ellas aparece estas por acá. Bien, esta ecuación es la base. Aquí me podría yo pasar todo un curso hablando de lo que tenemos acá. Entonces aquí como es una plática, pues simplemente yo les voy a decir que basándose en esta y tratando de resolverla, una forma muy simple, primeramente es considerando vibración libre, y después vibración forzada. y toco los dos temas. Aquí aparece la frecuencia al cuadrado que les decía, que es la rigidez entre la masa, que es la muerte. que te vengas a comer lo que dejaste, flaco, te voy a hacer que te coman lo que dejaste. Silencien sus micrófonos, los invitados, silencien sus micrófonos, que está dando la conferencia el ingeniero Carlos Magdaleno, suplicamos, silencien todos los teléfonos. Adelante, ingeniero, perdón. Gracias, gracias, muy amable, ingeniero. entonces esta es la expresión que teníamos. Bien, pero bastaría recordar un poco sobre la modelación de las estructuras. Fíjense que lo que nos enseñan ustedes, y ustedes lo han hecho en la práctica, pues diseñamos vigas, columnas, muros, marcos, armaduras, losas, todo esto constituye una estructura, todo esto es el sistema estructural, y lo que nos interesa es saber cuáles son las cargas que actúan en la estructura, y después hacerlas actuar, a meter un método de análisis estático, y resolver cuáles son las fuerzas internas de la estructura. Las fuerzas internas de la estructura, pues son los seis elementos mecánicos que ustedes conocen, que son la fuerza normal, la fuerza cortante, el momento torsionante, y el momento flexionante. Si hay mucha flexión, pues entonces hay que diseñarlo con esa característica. Todos estos elementos mecánicos los tratamos a esfuerzos, que es lo que estudia la teoría de la elasticidad. Estos esfuerzos solamente son de dos tipos, los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Como normalmente cuando analizamos una estructura, los elementos mecánicos más importantes, son los esfuerzos flexionantes, entonces ahí aparecen los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos normales para armar una estructura de concreto reforzado, pues lo que metemos son varillas, acero en forma longitudinal, y para determinar el cortante, lo que hacemos es meter estribos, porque lo que pasa es que el concreto no admite muchos esfuerzos de tensión, y un material fabuloso es el acero, porque admite tensión y cortante. Bien, pero si sigo hablando de los problemas ya constituidos, entonces puedo hablar de diferentes tipos de estructuraciones. Por ejemplo, aquí este es el marco típico, aquí tenemos una estructura simple, es la estructura que normalmente con la que empezamos, así con el cantilibre, también aquí empezamos con esta estructura. El cantilibre es una estructura muy sencilla, imagínense que esta que está aquí, que está cimentada en la base, en un momento llegáramos a llenarla de concreto, sería un cantilibre, y si empezamos a hacerle huecos a la estructura, llegamos a unas estructuras de este tipo. Entonces el cantilibre es la base, y por consiguiente también los marcos son la base. Otro tipo de estructuración que tenemos, esa base de puro, aquí no hay columnas, diferentes estructuras que podemos ver, donde su estructuración es a base de puro muro. Hay otras como esta, que empiezan a ser más complicadas, aquí se me pasó, sí se me pasó, a ver, entonces tengo esta a base de marcos, esta a base de muros, está a base de marcos y muros, perdón, de columnas y muros, bueno, marcos y muros, por ejemplo, aquí es un marco, pero aquí tengo una columna, y aquí tengo otra columna, y aquí un muro, y eso se llama muro marco, como ustedes saben, es otro tipo de estructuración, aquí tengo otro tipo de estructuración, que es a base de estructuras colgantes, aquí hay un núcleo, y aquí se desprende esto. Bien, ¿por qué les muestro esto? Como ustedes saben, ya sea que se hayan pasado por esto, ya hayan hecho muchas construcciones, y se dieron cuenta de todo esto, pero los jóvenes todavía no, entonces la rigidez de todos estos elementos que tenemos aquí, es lo que es la famosa K, esa famosa K es la rigidez de la estructura, por eso es tan importante la rigidez de una estructura, por eso es importante que nosotros hablemos de rigidez. Bien, aquí tenemos algunas estructuras esqueléticas, para decirle que una estructura, un edificio pequeño o grande, se divide en dos subsistemas, los subsistemas verticales, que pueden ser muros, que pueden ser muros contraventeados, que pueden ser marcos, y los sistemas horizontales, que hay una gran variedad, que comúnmente le llamamos losas, losas macizas, losas apoyadas, y etcétera, etcétera, aquí mencioné varias, y que seguramente me faltaron. Una vez que ya tengo el conocimiento de la estructura, y que puedo saber cómo calcular la rigidez, puedo presentar una construcción como estas dos típicas que tenemos aquí, y entonces lo que voy a hacer, es concentrar las masas en ciertos puntos de la estructura, por ejemplo aquí me conviene concentrarla en cada uno de los pisos, pero si tuviera por ejemplo un contenedor, tuviera un cilindro de concreto o de acero, ahí tendría yo un poquito más de problema, pero se puede hacer a través de anillos, lo puedo modelar, esta modelación es una de las partes importantes, para poder saber la respuesta de la estructura, de tal manera, que estas estructuras puedo tener estos modelos, en donde esto me uso un piso, otro piso, otro piso, y así sucesivamente, y esta es la cimentación, estoy idealizando la cimentación, para mí este es un edificio, puede ser de este tipo o de este otro, según me convenga, a cómo lo voy a idealizar, inclusive entre esta masa y esta masa hay un resorte, que es la rigidez de entrepiso de esta estructura, la ecuación que habíamos visto anteriormente, con letras minúsculas, la ecuación que habíamos visto anteriormente, con letras minúsculas, ahora cuando trato de sistemas con varios grados de libertad, entonces la matriz de masa se convierte en muchas masas, y forma una matriz de masa, la matriz de amortiguamiento se convierte en otra, no solamente en un valor, sino en un conjunto de valores en forma matricial, y la frecuencia también se reforma de esa manera, a ver, espérenme, déjeme ver, aquí está mal, esta omega cuadrada debe ser K, aquí porque esta es la rigidez, entonces, sí se llama omega, pero cuando es K entre M, entonces realmente este es K, este es K, este es K, y este es K, voy a hacer la corrección, disculpen, bien, y estas serían las ecuaciones matriciales, para vibración forzada, para vibración libre, para vibración forzada sin amortiguamiento, y para vibración libre sin amortiguamiento, en donde vean que es la mera mera, no la fuerte, y aquí simplemente voy eliminando fuerzas, cuando esta la elimino, se llama vibración libre con amortiguamiento, cuando elimino el amortiguamiento, solamente es la vibración forzada sin amortiguamiento, y cuando elimino la fuerza, es la vibración libre, esta vibración libre que está acá, da origen, iniciamos para dar origen a un método, que es el método modal, algunos dicen que el método modal, no es dinámico, sino pseudodinámico, porque en realidad la respuesta que obtengo, no es la respuesta en cualquier tiempo, sino es la respuesta máxima, en cada forma de cómo se va a formar la estructura, así por ejemplo, si tengo una estructura de dos niveles como esta, la voy a modelar así, donde esto que tengo aquí es la primera losa, y esto que tengo aquí es la segunda losa, y la rigidez de piso, la obtengo con este resorte, y la rigidez de piso del siguiente nivel, con este otro, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, estableciendo el diagrama, esta matriz, esta matriz ya es con dos grados de libertad, y es equivalente a hablar de muchos grados de libertad, simplemente si es de cuatro masas, sería M1, M2, M3 y M4, es una matriz diagonal, esta matriz es una matriz simétrica, y es la rigidez del piso donde estoy, más la que sigue, y así sucesivamente, aquí ya no aparece la otra, porque no hay piso que sigue, solamente son dos niveles, de tal manera que esta ecuación, la puedo representar así, el método de análisis modal, sin que sea sísmico, nada más modal, entonces lo puedo representar, como matemáticamente, se llama problema de valores característicos, que parto, aquí sí está bien la ecuación, de la masa, por la velocidad, o sea, la matriz de masa, por el vector de velocidad, la matriz de velocidad, por el vector de desplazamientos, igual a cero, esa es, este problema, es un problema matemático, cuando estudiamos álgebra lineal, lo vemos, después vemos que esto, esta misma ecuación, se asocia a pandeo, se asocia, a piezas sobre medios elásticos, tiene mucha aplicación esta ecuación, pero esta ecuación me conduce, a lo siguiente, miren, si esta solución, que tengo aquí, es la solución de esta ecuación, pues de la satisfacerla, entonces, si el desplazamiento, lo puedo expresar así, como la respuesta, está, de una forma senoidal, acá, desfasada, ¿no? Y esta es, las amplitudes máximas, que tiene la estructura, si yo digo, que esta es la solución, derivarlo una, y otra vez, la dos segunda derivada, y sustituyéndolo aquí, me llego a este problema, que tengo acá, de tal manera, que lo puedo llevar, hasta esta forma, la enunciación, en donde interviene, la rigidez, que la conozco, interviene la masa, que la conozco, ¿no? Pero lo que no conozco, son las frecuencias, al cuadrado, y aquí no es una, aquí son, dos frecuencias, y además, tengo un vector, de desplazamientos, y ese vector de desplazamientos, es de dos por dos, en donde cada columna, del vector, me representa, la forma, como está moviéndose, la estructura, pero nada más me da, me va a dar, los extremos, de una, a ver si logro, ver esto, bien, al resolver esta ecuación, le asocio, un determinante, una matriz, como está aquí, esto es una matriz, no tiene exclusión, es una expresión, pero si aquí, lo asocio, con un determinante, y desarrollo, el determinante, me van a dar, dos frecuencias, la de la primera, forma de vibración, y la de la segunda, forma de vibración, es lo que me va a dar, bien, una vez que yo, conozco, esos dos valores, vengo a la primera, y sustituyo, el primero, y me da, ese primer vector, y luego me da, ese segundo vector, pero, si no es una masa, son veinte masas, de un edificio, de veinte niveles, pues entonces, lo que voy a tener aquí, precisamente, no, va a ser una matriz, de veinte por veinte, una matriz, de veinte por veinte, y al resolver, el determinante, me da, veinte frecuencias, y veinte periodos, hay un tema, muy importante, que me lo brinqué, no, que es el tema, de la resonancia, cuando la frecuencia, de vibración, de la estructura, se iguala, con la frecuencia, de vibración, de la carga dinámica, bien, estos modos, de vibración, que tengo, nada más, son los extremos, ajá, como sería, esa respuesta, que yo obtendría aquí, bien, aquí tengo, un edificio, de uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí me daría, cinco frecuencias, de la estructura, entonces, déjenme, ver, mover, a ver, si es esto, órale, vamos a ver, ahora sí, ya, 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 aquí, aquí, es el movimiento, se está moviendo, la estructura, quien provoca, el movimiento, es el temblor, aquí, está la gráfica, de las aceleraciones, del temblor, se está moviendo, la estructura, tiene que tener, cinco, formas, máximas, de vibrar, de la estructura, vamos a representar, algunas, vamos, aquí está, el primer modo, el segundo modo, el tercer modo, y son cinco modos, no está representado, todos los modos, así se estamos, yo no tengo, el movimiento, por ejemplo, de esto, de segundo, en segundo, de fracciones, de segundo, lo obtengo, al extremo, son los extremos, los que voy obteniendo, eso es lo que me da, este análisis modal, que tengo acá, este análisis modal, que tengo, para que pueda ser, sísmico modal, tengo que meterle, la carga dinámica, a la estructura, porque, si esta estructura, hay un viento, aquí, entonces la estructura, se sigue moviendo, y el método, sigue funcionando, nada más, que la carga, que tengo acá, sería la carga eólica, la carga del viento, no, si es una explosión, tendría que saber, los tren, el tren de ondas, o sea, la fuerza, de excitación, de la estructura, que esté actuando, y los modos, me siguen sirviendo, nada más, lo único que voy a hacer, es que voy a meter, la carga dinámica, y en los temblores, cómo metemos, la carga dinámica, las normas técnicas, complementarias, me hablan, del análisis modal, que lo puede usar, habla de dos, análisis modal, y en el método, paso a paso, bueno, pero si yo quiero saber, el primer modo, me va a dar así, como un cáncer, y me va a dar el extremo, cómo, y si lo quiero conocer antes, cómo lo puedo determinar, ah, para eso hay métodos, para poder resolver, la ecuación de movimiento, que tenemos al principio, no, vamos medio a mencionarla, posteriormente, bien, para que yo pueda meter, aquí el sismo, tengo que estudiar, los espectros de diseño, es todo otro tema, muy importante, sobre el espectro de diseño, normalmente decimos, que el espectro de diseño, es una gráfica, no es una gráfica, realmente son ecuaciones, que resulta, de los investigadores, que nos las dan, el reglamento, ya no las dice, estas son tres ecuaciones, las que nos rigen, las aceleraciones máximas, que se nos pueden presentar, antes de 1917, pues el reglamento, establecía, estas ecuaciones, y en la ciudad de México, así como en todos, las normas técnicas, de provincia, no se ha hecho, la sociedad mexicana, de ingeniería sísmica, a eso se ha dedicado, ir a las diferentes ciudades, grandes, Querétaro, Acapulco, Morelia, etcétera, para poder sacar ahí, una norma técnica, para la población, para el estado, hay normas técnicas, la ciudad de México, se divide, la dividíamos así, en, en, estas zonas, la zona uno, la zona dos, la zona tres A, tres B, tres C, y tres D, no, tres D, o sea, la estábamos dividiendo en ocho, y con esto trabajamos, con estas características, que nos dan los investigadores, o las normas, ya llevadas a las normas técnicas, complementarias, no, nosotros tenemos las de NTC, pues entonces, aquí metemos los otros datos, según sea nuestra circunstancia, y, diseñamos nuestro, nuestro, nuestro espectro, no, con esas, esas fórmulas, lo diseñamos, ya estos son tres ecuaciones, esta es la primera, esta es la segunda, y esta es la tercera, ¿cómo se usan? Como yo sé los periodos de mi estructura, pues entonces, me meto con el periodo, y, determino la aceleración, de diseño, que debo meter, en la estructura, actualmente, ya va muy avanzado esto, está el sistema, de acciones sísmicas, de diseño, es así, en donde ustedes, ya se meten, con los datos, donde van a hacer la construcción, no, todos los datos, y utilizan, este sistema, el SACIR, nos vamos al SACIR, y vean ustedes, que están las gráficas, que teníamos allá, y aquí están todos los datos, conozco, los periodos del suelo, del que voy a, que si conozco, el periodo que calculé, de mi edificio, por ello del análisis modal, y si conozco, el periodo, del suelo, entonces, si puedo investigar, si estoy próximo, o no estoy próximo, al periodo, que tiene la estructura, que es lo que pasó, con los daños, que ha habido, por ejemplo, recordamos, el 85, con el temblor, de ese, de ese año, de septiembre, 19 de septiembre, del 85, y como algunos edificios, fallaron, porque precisamente, el periodo, del suelo, segundos, por ejemplo, en nonoalco, y la estructura, también andaba, en dos segundos, o próximo, teóricamente, sería cuando se igualen, pero, existe el amortiguamiento, entonces, la gráfica, del coeficiente dinámico, pues, empieza a bajar, ya no se va hasta infinito, muy bien, entonces, ya con esto, pues, ya se pueden hacer, los diseños, y, estos serían los, un análisis, de sísmico, modal, aquí debería decir, análisis, sísmico, modal, o análisis, lánico, modal, no, tengo que tener el proyecto, hago el cálculo de rigidez, aquí está la parte, mi rigidez, yo lo asocio mucho, con el análisis estructural, que es una asignatura, que tenemos a mente, en nuestra carrera, en el séptimo, análisis estructural, y en el noveno, en el, noveno, si estudian la línea de estructuras, vemos el análisis dinámico, que es de lo que estoy tratando acá, no, se calculan los modos de vibración, y los periodos, con el problema de valores característicos, y entonces aquí ya metemos los espectros de diseño, y con eso obtenemos los desplazamientos reales de la estructura, antes eran desplazamientos, pero desplazamientos relativos, pero como ya le metí el sismo, el diseño, pues entonces ya tengo los desplazamientos reales de la estructura, puedo calcular las cortantes, y por consiguiente las fuerzas sísmicas de la estructura, pues esta es la teoría, la teoría básica, la teoría básica, el análisis modal, para las estructuras de concreto, el reglamento establece, cuándo se debe aplicar esto, y cuándo para estructuras de alta altura, se debe aplicar, un método más refinado, como es el método paso a paso, como el método que traen los programas de computadora, y quiero un estudio de análisis, de un inicio de cuatro niveles, primero que voy a hacer, voy a hacer un cálculo estructural, es conocer el enemigo, y el enemigo en la estructura, o el amigo, en la estructura, entonces pues aquí tengo que conocer, cómo está la planta de la estructura, cómo están los elementos, las caderas, aquí tengo que va a haber postería, la marcohostería, puede estar ligada o desligada de la estructura, aquí es una vista, aquí está el esqueleto de la estructura, aquí están todos los marcos en un sentido, y todos los marcos en el otro sentido, este es el esqueleto, a ver si podemos callar, no sé si todos ya, entonces aquí tenemos el esqueleto, tenemos que conocer nuestra estructura, y aquí entra el cálculo estructural, aquí es lo que vemos en análisis estructural, y yo les comento a los compañeros, a los alumnos, les comento, bueno, el programa de computadora hace todo, pero ustedes necesitan conocer de dónde viene, para que en un momento dado, para que en un momento dado, puedan meter mano al programa de computadora, yo hasta les recomiendo, bueno, si quieren elevar cuatro al cuadrado, háganlo mentalmente, no se vayan a la calculadora, y pongan cuatro y al cuadrado, entonces necesitamos hacer gimnasia mental, todos nosotros, los viejitos, pero también los jóvenes deben hacerlo, si no desde muy jóvenes, les pasa esta situación, bueno, ya estudiamos esta estructura, la que temo, y lo metemos a un programa, entonces, al meterlo al programa, vamos a correr esto, aquí no, vamos a correrlo acá, ya está, al meter esto, o la primera respuesta de la estructura, la primera respuesta, o sea, el primer modo de vibración, va a ser este, ahí está, porque hay cuatro, porque son diferentes casos, primero son marcos, primeros, puros marcos, se despreció el muro, después, se ligó el muro, aquí lo va diciendo, no, se ligó el muro, luego se puso el muro, pero se desligó, y así, hay cuatro casos, que se estudiaron acá, esto es la primera, con primer modo, ahí dice, esta es la segunda, está exagerado el desplazamiento, no puede ser tanto así, esto parece que ya es la catástrofe, de la estructura, que ya falló, no, simplemente se está indicando esto, y esto lo dibujan los programas de computadora, este es el tercer modo, y este es el cuarto modo, piense que lo importante de esto, muchas veces, es cómo leer, todo lo que me dan las computadoras, para poder diseñar, esto lo necesito, para poder diseñar, este es un ejemplo, bueno, voy a platicarles nada más, todavía más o menos, más o menos, más o menos, perdón, el caso, de este método, que tenemos acá, es el método, beta de Neumann, no, para esto ya llevo casi, una hora, entonces, nada más otros, dos, tres, unos cinco minutos, diez minutos, para platicarles sobre esto, este método de Neumann, me gusta mucho, hay otro que también, que es el sistema paso a paso, de al que habla las normas, las normas técnicas complementarias, pero el método de beta de Neumann, que parte, es un método numérico, es un método que se aplica, a estas ecuaciones, esta es la ecuación en foro matricial, de la matriz de masas, aunque esté con minúsculas, considera en mayúsculas, masas, estas que tengo, aquí es el vector, de aceleraciones, de amortiguamiento, de velocidades, de rigideces, de desplazamiento, y la fuerza, o carga dinámica, me gusta este método, porque a través del estudio, llega en función, de las aceleraciones, y le puedo meter, el temblor a la estructura, hago un procedimiento, aquí toda la cuestión matemática, y el beta de Neumann, mejor dicho, le llamo beta, porque mete aquí la letra beta, Neumann, que fue uno de los grandes, investigadores, Neumann, yo tuve la oportunidad, de conocerlo, ya hace años, Neumann, vino mucho en la década, a México, en la década, la década de los 60, 70, 80, era amigo, de Emilio Resenblut, juntos escribieron un libro, por eso, por eso, tuve la oportunidad, de conocer, también, obviamente, a Rosenblut, realmente, son unos genios, estos señores, pues, ese señor, propuso, esta como solución, basándose en métodos numéricos, llegó a estas tres expresiones, que tenemos aquí, las procesó, y entonces, llegó, a una expresión, integró, a esta, habló de tres tipos de aceleraciones, que se pueden presentar, aceleración constante, que es una aceleración, que está representada, la aceleración gráficamente, y por medio de divisiones, de rectángulos, ¿no? tenemos una serie de rectángulos, lo suma, ¿no? Así como hace la regla de los rectángulos, recuerda usted, la regla de la, rectángulo, la regla de los trapecios, la regla de Simpson, ¿no? Aquí habla de tres tipos de reglas, de aceleración constante, que es la de los rectángulos, de la aceleración promedio, que es la de los trapecios, y la aceleración lineal, ¿no? Esta que tenemos acá, bueno, para eso él mete esas constantes, y las ecuaciones anteriores, que tú las representas de esta forma, continúa una deducción, de la expresión, y finalmente llega a esta ecuación, que ustedes ven acá, en esta ecuación, me dice, este vector, para un grado de libertad, esto después se convierte, en más grados de libertad, me dice, mira, si resuelves esta ecuación, que está acá, donde todo lo conoces, menos, lo que no conoces, van a ser los desplazamientos, las velocidades, y las aceleraciones, entonces, vamos a partir, de que los desplazamientos, las velocidades, y las aceleraciones, valen cero, esto, meto aquí, todos esos datos, que son los datos, que caracteriza, a los problemas, de valores característicos, yo siempre les he dicho, a ver, vamos a ver, yo siempre les he dicho, creo que ya está, que hay tres problemas, en ingeniería, todas las ingenierías, mecánica, eléctrica, la civil, todo, hay tres tipos, de problemas, problemas de equilibrio, problemas de valores, y problemas, problemas de propagación, este es un problema, de valores característicos, que para poder resolverlo, se tienen que conocer, las condiciones iniciales, del problema, o sea, cuando va a empezar, el movimiento, tengo que conocer, cuánto vale el desplazamiento, cuánto vale la velocidad, y cuánto vale la aceleración, pudiera ser, que valen cero todos, bueno, pudiera ser, esa es una condición, de inicio, así como, si yo les trazo, una viga, y no les pongo los apoyos, pues no puedan resolverla, les tengo que, embotrada, y está apoyada, las condiciones iniciales, bien, aquí dice, que yo meta, las condiciones iniciales, resuelvo, esta íntegra, esta matriz, sustituyo, puro los valores, que están acá, ¿no? Beta y gamma, es otra fórmula, de hecho, son tres fórmulas, una, dos, y tres, sustituyo, estos valores, acá, ahorita vamos a ver, cuáles son esos valores, los debemos conocer, lo sustituyo acá, y meto aquí, mis condiciones iniciales, y meto aquí, el primer valor, de mi aceleración, aquí voy a meter, el acelerograma, de la estructura, y aquí me va a dar, los desplazamientos, las velocidades, y la aceleración, de una masa, ¿no? Por ejemplo, un marco, o una estructura, de una sola masa, me va a dar, los desplazamientos, las velocidades, y las aceleraciones, a lo mejor, no me interesan, las velocidades, ni las aceleraciones, lo que me interesa, son los desplazamientos, también, pudiera ser, ya todo eso, el método, bien, con estas, con esto, vamos a hacer aquí, esto, bueno, una de las cosas importantes, es conocer esto, entonces, aquí, por ejemplo, les presento, aquí les presento, una carga dinámica, dice, a continuación, se analiza, la respuesta dinámica, de una estructura, o un grado de libertad, usando el método, beta de Newman, la respuesta, consiste, en obtener, las aceleraciones, las velocidades, y los desplazamientos, en el tiempo, que dure el efecto, cosa que no hacía, el análisis, el análisis modal, entonces, aquí lo da, en todo el tiempo, este temblor, que tengo aquí, los desplazamientos, que dure el efecto, de septiembre, de 1985, tenemos otros temblores, también, pero yo puse el clásico, no, es este, y este duró, este duró registrado, 100 segundos, aquí son 100 segundos, y, en una tabla, y, y, son alrededor, de cinco valores, esos son los que voy a meter, en mi fórmula, esos cinco mil valores, bien, hago la sustitución, en esta ecuación, voy a, estar trabajando, en esta, hago la sustitución, en esta ecuación, de lo que conozco, conozco, la frecuencia, conozco, la discretización, de tiempo, que tengo, conozco, el tipo de integración, que voy a hacer, conozco, el amortiguamiento, de la estructura, todos son valores conocidos, conozco, las condiciones, iniciales, aquí hay puros valores, de beta y gamma, y otros también, que conozco, calculo el valor de gamma, calculo el valor de beta, todos los valores, los calculo, y para una masa, con un solo grado, de libertad, llego, que toda esa matriz, se redujo a esta, y todo es, esta otra, y aquí está la aceleración, ¿no? Fíjense, la frecuencia, conozco, el amortiguamiento, conozco, las constantes, de integración, o las constantes, mejor dicho, que de, de integración numérica, que propone Neumann, conozco, la discretización, esta es la fuerza, de 0.2, porque los datos, que me da el acelerograma, son de 0.2, utiliza aceleración promedio, y entonces, metí, los 5 mil puntos, en esta ecuación, aquí, aquí metí, 5 mil puntos, y me dieron, 5 mil respuestas, que están acá, me dio, 5 mil desplazamientos, 5 mil velocidades, y 5 mil aceleraciones, y con esos datos, grafiqué la respuesta, recuerden lo que les dije, aquí las gráficas, aquí los desplazamientos, las aceleraciones, o velocidades, no es un valor, es un conjunto de valores, que las grafico, solamente, solamente, para que tengan una idea, de los 5 mil puntos, a continuación, solamente, anoto en la tabla, ¿no? Aquí en la tabla, anotamos, 20 puntos, no 40, son 40 puntos, los que se meten, esta información, para poder utilizar, esa ecuación, tengo que conocer, la gráfica esa, pero, en forma, de valor, aquí están los valores, del acelerograma, ¿no? Los valores, de la aceleración, ya no son las aceleraciones, máximas, como en el caso, del análisis, modal, aquí son las aceleraciones, de fracciones, de segundos, según mi discretización, 0.2, me da, 500 valores, los meto, en esta ecuación, eso lo hacen, los muchachos, ¿no? Ahora, los que ya, tienen algún tiempo, de haber salido, esto lo hacen, los alumnos, de, que llevan análisis, ingeniería sísmica, ¿no? Ya lo pueden, ya tienen una, que, a muchas veces dicen, que nuestros estudiantes, por ahí salió, una señorita, criticando a nuestra escuela, que nada más cobramos, y no, no damos clase, pues no sé, pero la verdad, es que hay alumnos, que yo, a mí me tocan ya, los alumnos, del noveno, y séptimo semestre, son muy buenos, ¿no? Son muy buenos, algunos, los recomiendo, porque son excelentes, conjugan toda la matemática, que vieron en los cinco cursos, la conjugan, cosa que nosotros, yo, en mi generación, no lo hacíamos, porque trabajábamos todavía, con regla de calma, tal vez, por eso me sorprende, pero eso lo hacen ellos, ¿no? Eso trabajan con esto, los muchachos, seguramente, en otras áreas, en mecánica de suelos, hidráulica, también, manejan mucho la computación, bueno, entonces, aquí tenemos ya, las respuestas, esto, lo que es color rojito, son las aceleraciones, las velocidades, perdón, sí, desplazamientos, velocidades, y aceleración, y una, y una aceleración, absoluta, ¿no? Que tenemos aquí, sumando las dos aceleraciones, tanto las de, el sismo, como las, de la estructura, y entonces, graficamos acá, graficamos las respuestas, aquí está la, la, estas gráficas, debe haber por acá un texto, aquí está el texto, dice, a continuación, obtenida de los, cinco mil valores, de la ecuación, iterativa que presenté, ¿no? Entonces, aquí están, los desplazamientos, velocidades, y aceleraciones. Aquí está, otra vez, la misma ecuación, pero ya la, con las matrices, se trata de un sistema, de multidrados de verdad, para estructuras modeladas, con varios grados de libertad, se usan las siguientes ecuaciones, ya, están, de esa manera, no, todo está ya en forma, de, matrices. aquí les presenté un problema de tres grados de libertad, en donde tienen ustedes, en la matriz, de, del sistema, está en partes, ¿no? Está una, aquí, respuesta dinámica, en sistemas con tres grados de libertad, para el desarrollo de este ejemplo, se considera un sistema de tres grados de libertad, la matriz M, que la, son la matriz de masas, la matriz C, dato, amortiguamiento, además, aquí hay otra cosa, sobre el amortiguamiento, hay dos tipos de amortiguamiento, metidos aquí, siempre y cuando sean lineales, se suman, manufacturado, o sea, el amortiguamiento artificial, de eso, pues también es otro tema, un campo bastante amplio, que se puede dar, de los mecanismos que hay, para disminuir los desplazamientos, de la estructura, para disminuir los desplazamientos, de la estructura, tengo que aumentar, la fuerza del amortiguamiento, la fuerza resistente, para que no se desplacen tanto, entonces aquí se mete, como normalmente el amortiguamiento, anda entre un 5 a un 15% en natural, tengo otros instrumentos, otros medios, que aumenten ese amortiguamiento, y lo puedo lograr, pues tanto, en un porcentaje mayor, que hace que la estructura, casi no se mueva, como es el caso de la Torre Mayor, aquí en la Ciudad de México, y seguramente en las ciudades, donde se están haciendo muchos edificios, como en Monterrey, como en Puebla, como en Guadalajara, pues también se utilizan estos sistemas, y aquí se pueden meter, se suman si son lineales, la matriz de rigideces, que es la que yo les había mencionado, todos esos datos los tengo, son los que se meten, selecciono el tipo de método, de aceleración, que me pueda dar Neuma, aquí metí aceleración promedio, y entonces al meter todo eso, y aquí son números, números, obtengo una respuesta, aquí está la respuesta, y en la respuesta ahora voy a obtener, el desplazamiento, para el primer nivel, no, aquí me va a decir, el desplazamiento para el primer nivel, para el segundo nivel, y para el tercer nivel, y aquí va a decir la velocidad, para el primero, segundo y tercero, y la aceleración, aquí está, aceleración para el primero, segundo y tercero, nada más de 20 iteraciones, 5 mil, todas las 5 mil iteraciones, pues entonces, de gráficas, en este caso metimos, tanto la aceleración, este, del propio, la propia estructura, como el manufacturado, metimos un, manufacturado como de 20%, se lo sumamos al otro, y nos dio 35, 40, por ahí andaba, no recuerdo, y tenemos la respuesta, del desplazamiento, de la estructura, sin el amortiguamiento artificial, y con el amortiguamiento artificial, se puede ver que disminuye, si le meto más amortiguamiento, pues va a ser esto cada vez más tenue, teóricamente si le meto, el ciento por ciento, pues entonces, que no se puede, entonces me quedaría una línea, o sea, no se desplazaría la estructura, quedaría un poco, lo que soñó alguna vez, algún investigador ruso, de crear un edificio, que al llegar, pudiera saltar, y que no sintiera el temblor, bueno, entonces es toda una historia, aquí están los desplazamientos, y así excesivamente, aquí está la respuesta, de otras, de la velocidad, en función del tiempo, para un sistema, de tres grados de libertad, sin y con amortiguamiento, viscoso, manufacturado, respectivamente, para el nivel uno, como son tres niveles, pues estamos marcando, todos los niveles, primero son sin, y luego con, esto es lo que, les quiero explicar, los que le quería explicar, mejor dicho, aquí está un ejemplo, un análisis dinámico, del Banco de América, lo conseguí por ahí, de un artículo, esto es de, un alumno, que me hizo, una tesis, no, resultó, esto, estudió, una estructura así, este es de otro, es de, del ingeniero, Gerardo, Gerardo, construcción, construcciones, esto, lo recomienda el Estado, y aquí, pues, en la escuela, tenemos excelentes profesores, si son alumnos, se los recomiendo, aquí, por ejemplo, esta, este, programa, de Estado, lo maneja, muy bien, el maestro, José Eduardo Gutiérrez Martínez, este, es un maestro, excelente, que maneja mucho esto, y hace trabajar mucho a sus alumnos, ¿no? Ahí está el otro, el maestro Gutiérrez, que trabaja con otro programa, los profesores trabajan con varios programas, y algunos se dedican más a otros. El, 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 daños estructurales, pero, podíamos hablar sobre daños estructurales, no sería que yo explicara solamente, pues, aquí hay una falla, otra falla, sino que yo los llevara a la teoría, o sea, que primero les hablará de cuáles son las fallas que provocan las fuerzas normales, las fuerzas cortantes, los momentos flexionantes, y los momentos torsionantes, no, en laboratorio, cuáles son las fallas, qué tipo de fallas se presentan, por fuerzas, esfuerzos normales y por esfuerzos cortantes, y después asociarlo a la estructura, no, por ejemplo, irme aquí y decirle, miren, aquí hay una falla por cortante, no, y esto pasó, porque en el diagrama de fuerza cortante, es muy grande la fuerza cortante, y no se le metió el refuerzo necesario, ¿no? Pero antes tendría yo que estudiar esto, porque si no, nada más hablo de que, pues, aquí hay una falla, un agujero, y no hablo, no lo relaciono con la teoría, para mí es muy importante relacionar todo con la teoría, porque para eso, pues, nos llevamos cinco años, y muchos cursos de estructuras, y cada vez, pues, la ciencia avanza bastante, normalmente a mí me gusta hablar mucho con los estudiantes que se van al extranjero, que tienen una maestría, que tienen un doctorado, que tienen una especialización, o con ingenieros que tienen empresas, construyen mucho, y me dicen sus experiencias, me gusta mucho hacer eso con las personas. Ingenieros, pues, es mucho, me da mucho gusto estar platicando con ustedes, quiero nuevamente agradecer, el director de la revista, un ingeniero muy inquieto, hace muchas cosas, por cierto, él fue mi alumno, pero fue de la, allá de los primeros que tuve, aquí vi, por ejemplo, al ingeniero, Ángel Salinas Borja, Ángel Salinas Borja fue mi alumno, allá en 1973, también vi otro compañero de él, el ingeniero Roberto Cetina, que también formamos un grupo, de amigos, y, que nos comunicamos constantemente, ellos fueron mis alumnos, pero ahora, algunos son mis maestros, ¿no? y aunque me decía, el ingeniero Balfrey, en mi propaganda, que iba a poner, que yo soy maestro de maestros, pues, sí, soy maestro, de los que ya son, maestros, en su especialización, muchas gracias, ingeniero Balfrey, con esto concluyo. Muy bien, muchas gracias, este maestro, Magdaleno, Carlos Magdaleno, vamos a proceder, a la sesión, de preguntas y respuestas, no sin antes, pues, decirles, que esta conferencia, pueden recuperarla, a través, de el canal, de la revista, México Educativo, en, a través del cual, se está transmitiendo, en tiempo real, esta conferencia, también, se va, a subir, a la página, Facebook, de la propia revista, para que todos, tengan acceso, en el momento, que gusten, recuperar, este importante, trabajo, del ingeniero, Carlos Magdaleno, Domínguez, pasemos, pues, a la sesión, de preguntas y respuestas, la súplica, es que se, silencien, todos los micrófonos, y levanten, su mano, una manita, por ahí, este, color amarillo, que es, la parte, que nos daría, acceso, aquí en la pantalla, para saber, quién quiere preguntar, aclarando, que las preguntas, deben de ser, muy objetivas, para que así, también, el ingeniero, pueda responderlas, de manera, muy objetiva, adelante, pues, con la sesión, de preguntas y respuestas, alguien, de los presentes, quieren, hacer uso, de la palabra, para preguntar, algo, al ingeniero, Carlos Magdaleno, tenemos más de 80 asistentes, ingeniero, Carlos Magdaleno, no es que, pues, muchas veces, se quedan, se quedan impactados, por tanta información, que se presentó, y qué bueno, porque, así, pues, es un repertorio, de información, que ellos, se pueden llevar, más de lo que, se lleven, en las clases, así de que, vuelvo a preguntar, mientras que alguien, la piensa, voy a, ver si tengo acceso, a los chats, que están por aquí, los voy a leer, dice, tecnológico, de la construcción, bueno, empezaré, por el número uno, por favor, silencien sus micrófonos, porque estamos todavía, en el, en el proceso, de la conferencia, tenemos aquí, que dice, no se escucha, otro, es que apagó, su micrófono, Luis Antonio Carmona, dice, está apagado, el micrófono, de México Educativo, gracias, es lo que nos hizo, la aclaración, el ingeniero, Carlos Magdaleno, y pues, aquí tenemos otro, que dice, nos pueden compartir, la conferencia, claro que sí, ya dijimos, que será, a través del canal, Yo Tuvi, de México Educativo, el link, después de que termine, después, por favor, guarden silencio, está un micrófono, en escucha, respeto, por favor, Moto G7, apaga tu micrófono, de favor, apaguen sus micrófonos, la chica de las hamburguesas, apague su micrófono, la chica de las hamburguesas, saquen a Moto G7, por favor, creo que el administrador, puede silenciar a los usuarios, intenté, pero son, más de 80, entonces, paso de una imagen a otra, ya desde, pues, mientras silencio a uno, ya hablo el otro, por eso, es mejor ponernos de acuerdo, a no hablar, cuando esté, hablando el ingeniero, Claudia B., buenas tardes, podría por favor silenciar micrófonos, todo esto ya es en relación, a los micrófonos, a ver, aquí hay uno, maestro, soy Graciela, Graciela Niño, de Rivera, fui su alumno, en el tecnológico, de la construcción, un gusto saludarlo, este, tenemos otro, inviten al profesor Magdaleno, para que tenga, haga una plática, de, estructuras, por favor, sí, pues en eso estamos precisamente, buenas noches ingeniero, mi pregunta es, el método, Newmark, se puede implementar, con la interacción, suelo, estructura, por los diferentes cambios, de rigideces, esa es la pregunta, la repito, buenas noches ingeniero, mi pregunta es, el método de Newmark, se puede implementar, con la interacción, suelo, estructura, por los diferentes cambios, de rigideces, esa es la pregunta, sí, 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 no lo hemos hecho, tal vez, con forma de investigación, se puede hacer, porque realmente, hay programas de computadora, que hacen esto, el método de Newmark, se consideró solamente, trabajando la pura ecuación, y en la ecuación, no está metido el suelo, entonces, como tema de investigación, me parece importante, y lo voy a considerar, pero ahorita, no lo hemos hecho nosotros, les digo, porque ya en la práctica, pues hay programas, de computadora, donde se puede, considerar la interacción, suelo, estructura, pero el método de Newmark, no lo hemos hecho, no es sabido también, que se haga, solamente como investigación, muy bien, este ingeniero, tenemos ahora, levantada la mano, del, compañero, Iván Antonio Pérez Salinas, adelante, con su pregunta, por favor, Antonio Pérez Salinas, sí, sí, bueno, realmente, tomé la palabra, para, para agradecer, y felicitar, al maestro, Carlos Magdaleno, yo también fuiste alumno, en el instituto, tengo la construcción, ya, hace algunos talleres, y bueno, realmente me da mucho gusto, este, escucharlo, y saludarlo, para eso, era mi participación, y agradecer, pues su, su conferencia, gracias Pérez Salinas, sí, sí, me acuerdo de ti, muchas gracias, bien, tenemos otra mano, levantada, de, Roberto Cetina M, adelante, ingeniero Roberto Cetina M, hola profe, hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? qué bueno, oye, mi, mi duda era, con relación, estuve viendo, hace poco, unas fotografías, de, de unos péndulos, de, que usaron un edificio, en Shanghai, para amortiguar, me llamó mucho la atención, porque nunca los había visto físicamente, esos péndulos, ¿esos péndulos tú sabes cuánto amortigua en un edificio, cómo lo podemos calcular? Sí, 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 he visto, un sistema de amortiguamiento, hay una maestra, hay una doctora, en la universidad, que es Sonia, que ha dado conferencias, y habla de los péndulos, ¿no? son masas, masas que, al moverse de un lado el edificio, la masa se mueve del otro lado, y trata de que sean los desplazamientos menores, ¿no? Para eso hay que calcular, debe estar en función de la rigidez de la estructura, y de la rigidez del, del péndulo, de la masa, ¿no? Si hay esa, esa cuestión, hay ese, hay visto artículos de eso, y las conferencias de la doctora, habla sobre esta misma cuestión, ¿no? Si te puedo mandar información, de algunos artículos, en donde tratan el tema de los péndulos, como medio de amortiguación, de amortiguamiento de la estructura, ¿cómo no? Te los mando, los consigo, y te los mando. Gracias, Roberto Sentina, es un amigo, de muchos años, mi alumno, y nos hicimos amigos, tenemos un grupo, él, tiene mucha información, no de tanto de, la que pone, no es tanto de estructuras, ni de ingeniería, si de cosas muy raras, muy extrañas, ¿no? Creo que tiene un libro, va a ser un libro, ojalá pudieras compartirlo, y tener tu canal, y poder promover todo esto, Roberto, es un material, que se va a quedar olvidado, si no lo difundimos. Sí, lo intentaré, profe. Muy bien. Bueno, este, gracias, y un abrazo. Igualmente. Bien, este, tenemos una pregunta, de alguien, de la ECIME, que pregunta, en caso de que algún temblor, llegara, a ser tan fuerte, que tirara, un edificio, que es el 2, que tiene muchos problemas, en el subsuelo, este, ¿cómo tendría que analizarse, la posibilidad, de que se, de que se cayera, pregunta, a grandes rasgos, había que analizar, los, los, los cimientos, o qué parte, ingeniero Magdaleno? Bueno, a ver, si entendí la pregunta, no habla, de un edificio, en particular, sino de un edificio, hipotético, que está hecho, y que un suelo malo, y que llevar un temblor, y se cayera, algo así. Sí, habla de un edificio, de aquí, de Zacatenco, ya ve que son. Ah, de Zacatenco, sí, 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 de los que tenemos, el 1, el 2, exactamente, esos que tenemos, no, pues ya, ya está, inclusive un amigo mío, Alberto Borrego Sánchez, ¿no? Que es una persona, con mucha información, se ha estado metido, en ese, en esa cuestión, ya hay empresas, que lo han estado viendo, en nuestra escuela, también, hay, este, personas, como Páez Robles, que también, ha participado, en el análisis, de nuestro edificio, en la 11, 10, y 12, pues sí, aquí, lo que se tiene que estudiar, pues son las fallas, que hay, ahí hay muchas fallas, tenemos muchas fallas, en Zacatenco, y en toda esa zona, que son los que están provocando, estos microtemblores, que está habiendo apenas, no, no, esas no vienen de lejos, son de nosotros, los que tenemos, y por ahí, hay muchas fallas, y si, hay ese problema, normalmente, yo digo, que la solución, ya la han dado ellos, si se puede, lo que pasa, es que es muy costoso, yo recuerdo, hace, algún tiempo, cuando pasó, el temblor del 17, habían ciertas autores, que no las recuerdo, y mejor que no las recuerdo, se le llevó, el informe, de lo que podía, este, hacerse, para que, las estructuras, fueran más resistentes, porque se puede hacer, que sean más resistentes, de hecho, se hicieron, después del 85, ahí tenemos, el edificio, del centro de lenguas, se reforzó, ¿no? Y tenemos, en la propia dirección general, que un principio fue, eso, y ahora es la biblioteca, pero nos dijo, se los dijeron, en esa época, al director en turno, dijo, mire, son tantos los años, de tantas estructuras, que tiene el Politécnico, que el presupuesto, total, que se nos da, no sirve, ni para un 50%, o un 10%, nos hablaba así, muy, este, desastroso, para que se puedan hacer, entonces, se van a ir, entendimos, que dijeron, que se van a ir, este, reparando, pues, de acuerdo a las, necesidades más urgentes, y esa es la verdad, eso sucede, en toda nuestra propia casa, y nuestra propia casa, hay una falla, porque, llega un temblor, y nos dice un ingeniero, pues, la vamos a reparar, y le cuesta tanto, pues, seguramente vamos a decir, pues, dígame, cómo la puedo sostener, nada más, con algunas vigas, y eso, yo creo que sucede en todo, toda la ciudad, y es un problema, general, que a veces, cuando no sabemos, decimos, ¿por qué no lo resuelven? ¿no? Porque, ¿dónde está? Bueno, ya es un problema de otro tipo, ¿no? Pero sí, muy bien, si hay gente que está interviniendo, para poder resolver, esos tipos de problemas, eso sería, que le puede informar a la compañera, y se puede hacer, ¿no? Se puede aislar, se puede trabajar, en la cimentación, pero pues, no es tan económico, para poder hacerlo, se va a hacer lo que se puede. Ok, muy bien, ingeniero, tenemos otros tres chats, voy a tratar de localizarlos, dice aquí uno, ¿qué tan precisa, es la ciencia? Bueno, pregunta, el compañero, Gustavo, Gustavo, le pone aquí, ¿qué tan precisa, es la ciencia, al simular, la intensidad, de los sismos, y diseñar edificios, para asistir, un sismo, de N grados, al final, no hemos experimentado, sismos mayores, a 8 grados, hay forma, de saber, si los diseños, realmente resistirán, sismos mayores, o solo, esperamos, a que suceda, esto, y analizarlo, esa es la pregunta, bueno, eh, sí, 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 le entiendo, no, yo creo que lo que ahí, faltaría, este, pues, más información que uno dé, como ponente, ¿no? El reglamento, no dice, que todas las recomendaciones, que da, y las obligaciones, es para proteger, a todos los temblores, siempre me dice, dice, octavo grado, si viene uno de noveno, pues, no, no está protegiéndolo, ¿no? No lo está protegiendo, entonces, nosotros, los ingenieros, nos basamos en el reglamento, si el reglamento dice, que es eso, que estamos protegidos, si nuestro edificio se cae, ¿no? Pero si no, entonces, después de, desde luego, después de un análisis, intervienen, tanto cuestiones legales, como científicas, de ingeniería, etcétera, etcétera, entonces, si somos responsables, porque no respetamos el reglamento, pues, si tenemos, esas, lo que nos vaya a pasar, ¿no? Se va a la cárcel, etcétera, etcétera, pero si no, estamos dentro, y el reglamento, y cualquier reglamento del mundo, no protege contra ese tipo de, de temblores, ¿no? Temblores, que si hay una falla, y se abre la tierra, se va al edificio, ¿no? No se puede contraer eso, normalmente, lo que se dice, es lo que ha pasado, y en México, pues, no ha habido un temblor, como en Chile, de noveno, o nueve punto cinco grados, dentro de la escala de RIC, entonces, no, yo creo que, aquí, habría que, este, decirle a la, a la compañero, al compañero, que no está, simplemente decirle, que no está protegida, contra temblores, de ese tipo, no macro, temblores, simplemente está, para los que dice, el reglamento, que es, me parece que de ocho, nada más. Ok, tenemos el último, el último, el último chat, que dice, más bien es una pregunta, ¿qué pasó, con el gimnasio de Zacatenco? ¿existe alguna hipótesis, por qué se cayó el techo? Sí, fíjese que, sí existe, compañera, sí existe, lo leí, pero no lo leí completo, no tengo toda la información, pero ya hay un dictamen, de lo que le pasó a la techumbre, ¿no? Que realmente, creo que decía que no, no era, pues, no he encontrado un responsable, pero, pues, es cuestión de que, yo lo lea más, no le pueda decir, la compañera tiene mi teléfono, podría dirigirse a mí, no sé si, si tiene mi teléfono, maestro. Sí, yo tengo su teléfono, la persona, es R Tejero, es, me imagino que es R, es el nombre, el apellido es Tejero, Tejero, y, este, si, entonces, ¿cómo no? que, este, que en su momento, pues, se comunique con la revista, para que, la revista le solicite a usted, pues, ese documento, si es que lo hay. Sí, 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 si está de acuerdo, ingeniero, pues, vamos a, darle muchísimas gracias, por este, magnífico, pues, sí, muchísimo, este, gusto, tenerlo a usted, como conferencista, y como dijo bien, fui uno de sus alumnos, hace ya muchos años, pero me sigo sintiendo orgulloso, de que usted sea, maestro de maestros, porque eso es lo que es, este ingeniero, eh, ya muchas generaciones, lo están comprobando aquí, que, a usted es el que, empezó a introducir, en todo este asunto, así de que, pues, si tiene alguna, última, pues, cosa que decir, antes de cerrar el, la conferencia, la cual ya dijimos, que va a poder ser recuperada, y le voy a enviar a usted, desde luego, en lo personal, la conferencia, ya la grabación, para que la pueda usted redistribuir, por medio del WhatsApp, ahorita, por el momento, este, ya se nos acabó el tiempo, así de que, me gustaría que nos, dijera usted, algún último mensaje, de este importante evento, adelante ingeniero. Bueno, miren, cumplí en marzo, cincuenta y cinco años, de estar en la escuela, no de ser profesor, eh, y una vez me pidieron, un recuento, de cuántos alumnos, había tenido, en el dos mil, cuando me dieron, el premio de, de, de ICA, y este, en esa época, tenía alrededor de quince mil, yo creo que tengo ya, ya llegué a los veinte, actualmente, entonces, muchas personas, que están aquí, pues, fueron mis alumnos, o conocen algo mío, me gustaría, que me pudieran dirigir a mí, tienen el teléfono, cincuenta y, cinco, veintisiete, eh, eh, cincuenta y siete, ¿cuál? Así lo tiene ahí, ¿verdad, ingeniero? Es cincuenta y cinco, veintisiete, cincuenta y cinco, veintisiete, cuarenta y nueve, ochenta y seis, treinta y tres, diríjanse por WhatsApp, pregúnteme lo que gusten, si no lo sé, tengo la información, consigo la información, tengo muchos amigos, que son doctores, en la Facultad de Ingeniería, inclusive en el extranjero, en algunas universidades de Londres, de París, que se comunican conmigo, y podemos tener la respuesta de lo que usted, eh, disculparme los errores que haya tenido, ¿no? Un abrazo fraterno. Hasta luego, maestro, hasta luego, todos los asistentes. Muchísimas gracias por su presencia. Sí. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Adelante, adelante. El doctor Gustavo Nava, ¿es el quien está hablando? No, el ingeniero Salinas. Ah, el ingeniero Salinas. Ángel. Ángel. Sí. Ángel. Ingeniero, este, nada más comentarle, aquí se hizo un edificio, y se le metieron aisladores sísmicos. Ah. En forma de esfera. Este, tenía 140 columnas y en la 140 se le puso aisladores sísmicos. se lo quería comentar. Sí, gracias. Y saludarlo, saludarlo de antemano, aunque sea por este medio, y me dio mucho gusto. Bueno, en la próxima reunión que haga Pepe, que me inviten para saludarlos personalmente. sí, sí, cómo no. Gracias, Ángel. Ángel, hasta luego. Hasta luego. Pues yo creo que me retiro ya, ingeniero. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Muy amable. Y seguimos en comunicación. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta luego.